Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona Vale, vale, tranquilo, si yo estoy en posición Al deber de hay que cogerle con el cuadrado Espera, espera, quieto Venga, vamos Ya me tengo Vente para acá conmigo Sí, 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 sí Y luego allí tenemos documentos para coger Espera, pero espérate Y tienes armas para coger también aquí Así que cuando le hagamos este Espera, espera, no lo sé A ver Mira, eso, eso, pillalo Con el, con el, con el, con el, con el, con el, ¿qué has pillado? Mira, riel, ¿ves? Vale, ¿ves? Pues lo que hemos abierto antes Aquello por lo que luchan Espera, 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 quieto, quieto No hagan nada todavía Que hay por aquí Mira aquí Ya depende de Ya depende de